Bienvenidos a este nuevo video tutorial, en este video vamos a ver algunas características del nuevo programador de bajo costo que tiene Microchip que en este caso es el MPLAB PitKit 5, para aquellos que no sabían, pues básicamente las herramientas de Microchip se especifican herramientas de bajo costo como los de la familia PitKit, tenemos el PitKit 1, el 2, el 3 y ahora tenemos la última versión que es el PitKit 5 y por otro lado tenemos herramientas profesionales como por ejemplo los ICD, el ICD 3, el 4 y ahora creo que también ha salido el ICD 5 que son herramientas profesionales que tienen muy buenas características pero su precio realmente se dispara en este caso vamos a ver las características del PitKit 5, para aquellos que no sabían si existe un PitKit 1 por si acaso, si es que alguien me dudaba, pues acá les muestro la versión del PitKit 1 después de esto sigue el PitKit 2, el 3, el 4 que salió hace poco y el nuevo que ha salido este año pues es el MPLAB PitKit 5 les voy adelantando que no he comprado este dispositivo, yo tengo el PitKit 4, tengo el MPLAB de SNAP y no, no he visto características suficientes como para hacer el cambio del PitKit 4 al PitKit 5, sobre todo por el precio en este caso, en la página oficial, encontramos que está a un precio de 94.99 dólares, es bastante realmente pero vamos a ver algunas características, nos dice que la compatibilidad mejorada con lo que es el PTG, que es la programación Togo para aquellos que no saben, la programación Togo es básicamente compilar un código, o sea, tener el archivo .exe y este archivo .exe mediante la computadora, guardarlo dentro de la memoria microSD posteriormente a esto, una vez que ya tenemos el PitKit 4 con la memoria microSD y esta microSD contiene el archivo .exe nosotros podemos programar un microcontrolador sin necesidad de utilizar una computadora ¿Cómo se logra esto? Pues por ejemplo en el PitKit 3 que tiene esta característica se hacía grabando el código dentro de una memoria EEPROM que tenía internamente el PitKit 3 el PitKit 4 lo hace mediante una memoria microSD y el PitKit 5 repite la misma figura hay que colocar una memoria externa, lo tengo por acá, ahí está colocamos la memoria microSD y obviamente como vamos a utilizar una memoria externa tiene mucha mayor capacidad que por ejemplo la memoria EEPROM interna que utiliza el PitKit 3 y vamos a poder programar cualquier microcontrolador, esta es una característica que es interesante pero no todos realmente llegan a utilizar esta característica de hecho en el canal yo he hecho varios videos de la programación que tuvo con el PitKit 3 y con el PitKit 4 les comentaba que de todas las ocasiones solamente una vez llegué a utilizar esta característica y básicamente era para poder cargar distintos dispositivos que estaban instalados en buses pero fue la única vez que tuve que utilizar esta característica, que es interesante pero no en todas las aplicaciones se utiliza ok, ¿qué otras características encontramos? en este caso pues nos permite una conexión inalámbrica desde el teléfono celular es decir, el dispositivo viene incluido con Bluetooth y vamos a poder conectarnos al programador mediante Bluetooth utilizando una aplicación que se llama la aplicación MPLAT-PTG es una aplicación que está disponible para Android y para iOS y básicamente nos permite conectarnos con el PitKit 5 mediante Bluetooth y poderse elegir entre distintos códigos que vamos a guardar dentro de la memoria SD en el PitKit 4 podíamos cargar un código dentro de la memoria microSD y posteriormente presionando el botón que se encuentra acá en el logo presionando ese botón cargamos el código .exe que estaba en la memoria microSD hacia el microcontrolador destino obviamente que el hecho de tener una memoria microSD ayuda si es que el código es bastante extenso pero obviamente que un código solo nos va a llenar una memoria microSD de 8 o 16 GB sin embargo la ventaja de tener tanto espacio nos permite guardar varios archivos y la ventaja de utilizar un celular para poder conectarnos nos va a dar la posibilidad de escoger entre los distintos archivos .exe que tenemos dentro de la memoria microSD es decir, podríamos seleccionar entre varios archivos que tenemos y poder programar el microcontrolador esta es una ventaja sí porque podemos tener distintos programas cargados dentro de una memoria microSD y simplemente seleccionarlo utilizando el celular que básicamente todos tienen alcance de un celular es una opción bastante interesante pero como les decía es bastante rebuscado es algo que no siempre se llega a utilizar pero bueno es interesante que lo hayan implementado así lo siguiente que vemos es que suministra 150 mAh cuando queremos que el microcontrolador o perdón el programador suministre energía al microcontrolador esto es un avance porque en el PitKit 4 si es que no me equivoco solamente suministraba 50 mAh pero es aquí hay un aumento y esto es básicamente porque tiene un conector de tipo USB tipo C no necesita una alimentación externa cuando el dispositivo funciona USB 2.0 y alta velocidad utiliza el cabezal en línea único de 8 pines que soporta JTA, GSWD, UART, BSP y esto es interesante porque sigue manteniendo los 8 pines igual que el PitKit 4 otra cosa que si es que alguien no ha visto el PitKit 4 pues la forma física es la misma hay una carcasa de plástico que es toda esta parte negra y hay una carcasa de aluminio que es esta parte plateada físicamente se ve muy bonito es un programador muy estético y básicamente es el mismo modelo el PitKit 4 con el PitKit 5 solamente que está el logo que ha cambiado y se sigue manteniendo las interfaces de programación porque es un programador depurador no solamente para microcontroladores de la familia PIC sino también para la familia VR y si nosotros vemos aquí en su hoja de datos pues vamos a ver los distintos protocolos de comunicación con los cuales es compatible en ICSP que es para toda la familia de microchip pues si es compatible tanto en bajo voltaje como en alto voltaje lo que es JTAG también en los SWD para los Cortex acuérdense que ya microchip tiene el núcleo R, el núcleo de RM gracias a que compró ADMEL también el JTAG para VR como por ejemplo para depurar un ADMega32 el UPDI para por ejemplo un ADMega4808 el PDI, AVR y SP para el famoso ADMega328P así que tiene bastantes interfaces de programación totalmente compatible con toda la familia de PICS y AVR y básicamente es eso lo que encontramos las mejoras y diferencias con respecto al PitKit 4 pues básicamente están enfocados en lo que es la programación Tugoo el poder tener esta característica de comunicarse mediante Bluetooth con una aplicación en el celular y poder seleccionar entre distintos archivos .exe la otra mejora es básicamente que puede suministrar más corriente 150 miliamperios y viene con un conector de tipo USB-C dentro de las demás características pues es muy parecido al PitKit 4 así que si yo lo recomendaría para que alguien lo compre pues depende de la situación si tú eres una persona que ya estaba pensando en comprar un PitKit 4 que en estos momentos el precio es 88 dólares mejor cómprate un PitKit 5 que básicamente está 5 dólares más ok si estabas pensando en comprar un PitKit 4 pues mejor cómprate un PitKit 5 si ya tienes un PitKit 4 pues yo no lo vería conveniente comprar un PitKit 5 porque básicamente estás agregando solamente Bluetooth y un conector tipo USB pero en fin, cada uno sabe lo que hace con su dinero así que simplemente es una recomendación ahora, este programador es compatible con la versión del IDMP Lab desde la versión 6.10 si es que no me equivoco en versiones anteriores no les va a reconocer el PitKit 5 ok, un tema que se le ha criticado bastante a Microchip es que todo lo ve negocio está sacando buenos programadores como por ejemplo el PitKit 5 pero realmente el precio es bastante alto entonces si alguno de ustedes no quiere pagar esta cantidad para solamente programar un microcontrolador por ahí hablo de personas que están estudiando obviamente que si alguien trabaja en el mundo de sistemas embebidos por ahí sí tiene que invertir en herramientas buenas pero si hay alguien que recién está estudiando que solamente quiere aprender pues para programar un microcontrolador yo te sugiero que te compres un PitKit 3 o en todo caso te armes tu propio PitKit 2 los esquemáticos están ahí, es un proyecto libre de hecho en mi canal yo he hecho dos versiones ya del PitKit 2 así que ahí te voy a dejar los enlaces para que tú mismo armes tu propia versión del PitKit 2 inclusive con esta versión mejorada que subí hace el video pasado también es totalmente compatible para microcontroladores modernos como por ejemplo los PitKit de rango medio mejorado así que ahí tienes buenas alternativas pero más que todo quería mostrarles algunas características que tiene este nuevo programador que es el M-Plat 155 que se ve bonito, se ve bien las características pero es bastante costoso ya depende de ustedes así que nada nos estamos viendo en el próximo video gracias por su atención gracias por su atención ¡Gracias!